La reacción de hidrogenación del butano 1,3-dieno para dar butano es esto se calcula la entalpía de reacción a partir de la entalpía de formación del agua y de la entalpía de combustión de este y del butano entonces a ti te dan esto te dan la entalpía de esta reacción que esto va a dar CO2 más H2O te dan la de esta de combustión y la entalpía de formación del agua ya tienes que buscarte las castañas, las avisuelas para que te quedes al final entonces está clarísimo que esta bueno, hay que ajustarla primero, claro estas dos las otras sí aquí va un 4, aquí va un 4, está claro ahora aquí van hidrógeno, aquí hay 6, aquí hay 2, aquí tienen que haber un 3 aquí hay 10, aquí tienen que haber un 5 y ahora oxígeno, aquí hay 8 y 3, 11, 11 medio 13 medio entonces tú tienes que buscar las avisuelas de alguna manera para que te quede esto entonces está claro que esta este hay que darle la vuelta no, 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 esta no hay que darle la vuelta esta es de desaigua 1 por este que darle la vuelta y esta hay que multiplicarla por 2 porque 2 hace 2 vale pero a ver, que yo lo veo muy fácil y muy rápido pero si luego lo operas tú fíjate que te quedan uno de estos 11 medio de estos luego allí en los productos te quedan 4 de estos y 3 de estos ahora si tú le das la vuelta te queda aquí 4 de CO2 y 5 de H2O y allí el C4OCD que es lo que estaba buscando y 13 medios de O2 y esta al derecho es 2 de H2 más 1,2 más 2 de agua tú fíjate esta esta la quiero esta no la toco esta la quiero esta no la toco esta la quiero esta no la toco y las demás se tienen que anular de alguna manera vale 11 medios de O2 más 1,2 es 13 medios de O2 esto se anula con esto luego 4 de carbono de dióceso de carbono aquí con 4 aquí queda 5 de agua aquí 3 más 2 5 de agua te das cuenta que sale ¿no? pues ya está pues todo esto te lo puedes ahorrar pero yo necesito demostrarte ¿vale? te regalar un ramo de flores para demostrarte para demostrarte ¡no! ¡no! Gracias.